Es importante que se realice y se regularice inmediato, dado que el congelo, el sistema de energía eléctrica, con el cual se presiona el sistema de operación de productos para poder suministrar agua a la costa, y no debe de ser esa solución porque podría en realidad, a pesar de que pueda haber reservas de agua, y que pueda atender la demanda y necesidad de la costa, es importante que sea un asunto que se regularice. Seguramente vamos a partir de este anuncio que la Comisión Federal a pedir a través de los enlaces de transición del gobierno entrante que se pongan en contacto de inmediato y revisen junto con la Comisión Estudial del Agua, la parte que tiene que ver, ver las causas, el origen y garantizar que se pueda organizar. ¿Ustedes todavía no han tenido avances? En el proceso de transición vamos avanzando. De hecho, se tuvo reunión con CEPROA el día de ayer en las comisiones de clase. No estaba el asunto gateado que acaba de darse la noticia el día de hoy. Vamos a pedir que se realice una nueva reunión de inmediato en los enlaces para revisar este tema. ¿Es decir, a ustedes no tenían conocimiento de esa deuda tan importante? De este tema, no.